pues hay escaleras por todos lados pero luego en realidad no hay mucho más que ver vamos a ir a un punto alto para a ver si pues ahí se ve bien el refugio y no se ve nada más vamos a subirnos a esto y aquí se ve mejor toda la zona vamos bonita ya se ha encontrado un palo de tu agrado muy bien pues nada mordisquealo por ahí aquí está mi niño esperando noche es un tío un canadiense dándose una vuelta por las rutas de barge se acabó perdiendo en una cueva o algo así no sé si entró a la cueva la verdad es que las cuadras aquí no iba muy preparado el caso es que las rutas de barge son muy sencillas la gran mayoría os diría que son circulares yo creo que este señor no sabía leer este código porque esto allí está por todos lados el camino la verdad es que en esta comunidad por lo menos están todas las rutas muy bien señalizadas esto viene a ser un pequeño recorrido vale en vez de tener el color amarillo tenemos el color verde estamos hablando de un sendero local algo cortito y cercano al pueblo en el que estéis y si esto fuese en vez de amarillo rojo estaríamos hablando de un gr un camino de gran recorrido que te podría atravesar incluso europa entonces esto siempre marca la dirección aquí no han marcado un cambio de dirección porque tienes la señal aquí y te dice que debes continuar por aquí pero si esto no fuese así las líneas harían así y así que nos indica que el camino viene por aquí y luego gira hacia la izquierda es clarísimo sitio fresco parece que estés ahí encerrado con tu cadena porque eres una bestia parda peligrosa bestia parda peligrosa a la antigua fuente esa fort font de sol bits y por aquí salía el cañito de agua a esta pila tan chula de piedra con su rebose ahora la fuente actual es esta muy bonito si el pedrado pero bueno es una fuente horrible que sale un sumidero horrible pero bueno lo importante aquí es que tenemos agua y este agua sale por ahí abajo a los abrevaderos estos que los perros han usado para beber y para darse un buen baño bueno pues ya vamos de vuelta qué lisa es qué romerito más bonito romero y enciscle vamos tomi bonito un poco por ejemplo de esas tres plantas que os he mencionado el gentiscle es una planta que se suele utilizar medicinal claro aparte de decorativa es un arbusto que se puede hacer enorme un árbol tiene un ácido alci... imposible intentaré ponerlo en la caja de comentarios porque no me acuerdo del nombre del ácido que se utiliza para hacer enjuagues bucales y tratar problemas de encías alitosis o contra diarreas también un gran analgésico antiinflamatorio no pero es un gran analgésico para dormir es una pedazo de planta también sirve para teñirte el pelo no es que te lo tiña es que te deja si tienes pelo blanco te lo deja de tu color vale es como que se te está clareando unas mechas vamos, vamos... oh mi pero no 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 Gracias por ver el video.